contra la princesa Ana. Por dinero, en realidad lo que se frustró hace 50 años fue un secuestro, un secuestro que podría haber cambiado la historia. Aquel 20 de marzo, la princesa Ana y su marido habían asistido a una fiesta en Buckingham. Sobre las 8 de la tarde, el secuestrador con una pistola en cada mano disparó tres veces más, la última al chofer del vehículo. Con los dos neutralizados, se acercó a la princesa Ana y a su marido. Ella contó, años después, la conversación que tuvieron. Ahí ya se lo tomaba risa. Mientras discutían, llegaron un policía y un civil a los que el secuestrador también disparó. Ya eran cuatro los hombres heridos de bala. Una princesa que se resistía a salir del coche y un goteo de agentes que no paraba de llegar. El secuestrador, este hombre, era el secuestrador, Ian Ball. Enfermo de escrizofenia, llevaba meses planeando el secuestro de la princesa Ana y tenía preparada una casa para ocultarla a solo 8 kilómetros. Los heridos se recuperaron, fueron condecorados y uno de ellos, por agradecimiento de la reina Isabel II, le pagó la casa Jokin con su fortuna personal. Y todo eso.